Hola, buen día. Vamos a hacer este ejercicio bien sencillo y de paso vamos a introducir, vamos a utilizar el concepto de matriz inversa. Acá me dicen que tengo que hallar una matriz B, que no me indica siquiera cuántas filas y columnas tiene, tal que multiplicada por esta me de esta matriz y esta matriz es una matriz en particular, se llama matriz identidad, en este caso de dos filas por dos columnas. La matriz identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal principal y ceros en todas las otras posiciones y tiene una particularidad, si yo tengo una matriz y la multiplico por la identidad me da la propia matriz, lo multiplique, haga una posmultiplicación o una premultiplicación y por A también es igual a. Esta sería un poco la definición de la matriz identidad. Si yo tengo una matriz que multiplicada por otra me da la identidad, una es la inversa de la otra y eso es lo que vamos a usar ahora en un ratito, primero lo vamos a plantear de otra manera. Después vamos a usar este concepto. Una matriz multiplicada por derecha o por izquierda por su inversa siempre da la identidad y para que exista la matriz inversa, esta, la matriz A debe ser regular. Quiere decir, esto equivale a decir que su determinante es distinto de C. Plantea estas cosas que más adelante en la práctica determinante se van a ver y se van a analizar. Pero todo tiene que ver, todo me define una serie de propiedades que a veces me sirven para entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bueno, vamos a resolver esto. Vamos a suponer que de esto no sé nada, no lo conozco bien, no estoy seguro. Entonces decido hacer otro análisis con esto. No hay por el camino de la inversa. Primero me voy a fijar de qué tamaño debería ser B. A ver, si yo tenía un producto de matrices A por B igual a C y esto era de N por K. Esta debiera ser de K por M y el resultado, esto debía ser la cantidad de columnas de la primera igual a la fila de la segunda, el resultado iba a ser de N por N. Entonces con eso puedo averiguar de qué tamaño va a ser esta. Por ejemplo, esta es de 2 por 2. Por lo tanto, B tiene que ser de 2 por una cantidad de columnas que no sé, que la voy a sacar de acá. Fíjense que el resultado este es de 2 por 2. Este 2 corresponde a este. Y acá B tiene que coincidir con este. O sea que yo sé que B es de 2 por 2. Puedo hacer este análisis y listo. Me quedo tranquilo ahí, sabiendo o conociendo un poquito mejor lo que voy a buscar. Y ahora me voy a plantear un sistema de ecuaciones. 1, 2, 0, 1, multiplicado por X, Y, Z, W. Me arma una matriz B de 2 por 2 y digo, debe cumplir esto. Y ahora lo tengo que resolver. Voy a llevar esto, que sería una ecuación, donde el encógnito es una matriz, a ecuaciones lineales. A ver, primera fila por primera columna. ¿Qué me queda? 1 por X más 2 por Z. X más 2, Z. Ahora voy acá. 1 por Y más 2, W. 1 por Y más 2, W. Segunda fila por primera columna. 0X más 1Z. 1Z. Segunda fila por segunda columna. 0Y más W. Esto debe ser igual a 1, 0, 0. Fíjense la importancia de poder, de saber multiplicar matrices con cierta soltura. Si a mí me asalta la duda de cómo se multiplicaba esto en este momento, estoy empantanado. Me va a costar salir de ahí. Yo tengo que saber hacer esto y no dudar en nada. Bueno, ahora sí digo. Si esto es igual a esto, ¿qué obtengo como ecuaciones? Que X más Z, perdón, más 2Z es igual a 1. Que Y más 2, W es igual a 0. Que 1Z es igual a 0. Y que W es igual a 1. Estas ecuaciones son estas dos matrices igualadas término a término. Muy bien, de acá ya tengo soluciones. W es igual a 1, Z es igual a 0. Si W vale 1, Y vale... Esto es 2 por 1, 2. Quiere decir que Y vale menos 2. Despejo la Y. Y si Z vale 0, X vale 1. Voy a armar ahora mi matriz B. Mi matriz B era... X, Y... Acá estaba. X, Y, Z, W. X, 1, Y... Menos 2, Z, 0, W, 1. Esa era la matriz. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Creo que no me equivoqué en nada. ¿Puedo verificar? Por supuesto, debo verificar. 1, 2, 0, 1 multiplicado por 1 menos 2, 0, 1. Debe ser igual a esto. Primera fila por primera columna. 1 por 1, 1. Más 0, 1. 1 por menos 2, menos 2. Más 2, 0. 0 por 1, 0. Más 1 por 0, 0. 0 por menos 2, 0. Más 1 por 1, 1. Listo. Ahí... Acabo de verificar que la solución está bien. Ya estaría solucionado el problema. Vamos a hacerlo ahora de otra manera. Pensando en esto. Si... Esta matriz por esta es igual a 1, 0, 0, 1, que es la identidad, quiere decir que esto es la inversa. Una es la inversa de la otra. B por su inversa me da la identidad. Entonces, si B a la menos 1 es igual a 1, 2, 0, 1, y mi incógnita es B, es B, yo podría decir B a la menos 1. Otra vez. La inversa de la inversa, por escribirlo como B a la menos 1, no está del todo mal. Pero decirlo no es elegante. Si yo invierto ambos, ¿sí? Me queda así. 1, 0, 2, 1. Invertida. Y esto es igual a B. Vamos a ver cómo invertir esa matriz. Y acá aparece de vuelta algo que hicimos muchas veces, que es operar entre filas de una matriz ampliada. Miren cómo es el truco para buscar la inversa de una matriz. Y esto también lo tienen que practicar muchas veces. No es la definición, pero es el método, el algoritmo, para invertir una matriz más ágil. Escribo la matriz y la amplio poniendo acá la matriz identidad. Y voy a operar con esto, voy a hacer una serie de operaciones entre filas, hasta que de este lado me aparezca la matriz identidad. Lo que yo obtenga acá, esto es la inversa de esta. Vamos a hacer. Miren, vamos. 1, 2, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Muy sencillo esto, son dos pasos. Ya tengo un 0 acá, necesito que esto sea 0. Entonces digo, a la fila 1 le resto el doble de la fila 2. No hace falta que escalone hacia abajo porque ya está este 0. Así que simplemente yo digo, a esta fila le voy a restar el doble de esta, para anular este. Acuérdense que siempre hacíamos lo siguiente. ¿Cuáles eran las operaciones permitidas? Cambiar la posición de las filas, multiplicar una fila por un valor o dividirlo. Y a una fila, sumarle otra fila multiplicada por una constante, o una combinación lineal de otras. Muy bien, este es un método para hallar la inversa. Entonces me queda. La última, la segunda fila, esa queda intacta. Y esta es 1 menos el doble de 0, es 1. 2 menos el doble de 1, es 0. 1 menos el doble de 0, es 1. 0 menos el doble de 1, es menos 2. Y ya llegué. Acá llegué a la inversa. A la inversa de esta. Entonces, mi matriz B, es esta. Obviamente, esto fue mucho más ágil y rápido que aquello. Las dos son varias. Cualquiera de las dos formas, está bien. Ahora, si yo tengo acá algo más complejo, en este lado, me va a costar hacerlo así. Voy a terminar en un sistema de ecuaciones bastante engorroso. Bueno, en los próximos ejercicios se va a hacer un poquito más engorroso. Y vamos a utilizar esto. ¿Sí? Sí. No. No. Gracias.